Miércoles 5 de febrero, pesado y hallado falto. Leo Daniel capítulo 5 versículos 13 al 28. Pero no han podido interpretarme el asunto. Yo pues he oído de ti que puedes interpretar, resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme la interpretación, serás vestido de púrbura, hierbarás en tu cuello un collar de oro y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo al rey, tus dones sean para ti, da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino de grandeza, la gloria y la majestad. Por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones, lenguas, temblaban, temían delante de él. A quien le placía mataba, a quien le placía daba vida. Engrandecía a quien le placía y a quien le placía humillaba. Pero cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado entre los hijos de los hombres, su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los sarnos monteses fue su habitación. Le hicieron comer hierba como el buey y su cuerpo se empapó del rocío del cielo, hasta que reconoció que el altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Pero tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo eso, sino que contra el Señor del cielo te hacen sobrevecido y hiciste traer ante ti vasos de casa. Y tú, grandes y tus mujeres concubinas, viviste vino en ellos. Además diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben. Pero nunca honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quién son tus caminos. Por eso, de tu presencia envió él la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene Mene Tekeleuparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto un fin. Tekele pesado en la balanza fuiste y hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar mandó a vestir a Danielse púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos y Darío de Media Persia, cuando tenía 62 años, tomó el reino. ¿Cuál es la razón que presenta Daniel para la pronta caída de este rey? Forzado por las circunstancias, el rey recurre a consultar a Daniel, pero parece que lo hace con reticencia. Esto quizá revele más sobre la actitud del rey hacia el dios de Daniel que hacia el mismo Daniel. A su vez, la respuesta de Daniel al ofrecimiento de recompensa al rey dice mucho sobre las prioridades y el carácter de Daniel. También es probable que Daniel, al conocer el significado de las palabras misteriosas, se dé cuenta de cuán inútil es la recompensa. Entonces Daniel acusa al rey de tres cargos. En primer lugar, Belsasar ignoró totalmente la experiencia de Naucodonosor. De lo contrario, se habría arrepentido y humillado como su antecesor. En segundo lugar, Belsasar usó los vasos del templo para beber vino a lavar a sus dioses. Aquí Daniel menciona seis tipos de materiales utilizados para ser ídolos en el mismo orden señalado anteriormente. En tercer lugar, el rey se olvidó de glorificar a Dios en cuya mano está la vida, cuyos son todos tus caminos y que nunca lo honraste. Según Daniel 5.23. Luego, ocuparse los errores del rey, Daniel procede a la interpretación. Ahora descubrimos que el grafite divino consiste en tres verbos salameos. El primero se repite. El rey y sus sabios debieron haber sabido su significado básico. Mene contado. Tequiel pesado. Pérez dividido. Como el ejército medopersa estaba a las puertas de Ibrón y el rey y los sabios debieron haber sospechado algún significado ominoso en esa escritura. Pero los sabios no se atrevieron a mencionar nada desagradable al rey. Solo Daniel demuestra ser capaz de codificar el verdadero mensaje como una declaración significativa para transmitir el significado completo a Belsasar. Mene contó tus días el reino y le ha puesto fin. Tequiel pesado ha sido la balanza y fue estallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Según Daniel 5.25.28. No son precisamente palabras de consuelo y alegría. El juicio llegó con presteza sobre el rey. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios cuando el momento en la justicia y el juicio aún no han llegado? Pérez Eclesiastes 3.17.8.11. Mateos 12.36. Romanos 14.12. Reavivados por su palabra. Hoy Salmos. Capítulo 3. Durante esta semana, conflicto de los siglos. Capítulo 21. 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 Capítulo 21.